Hora de que despertemos Lista para saltar y también El corazón suena como el mar El cielo mira Llegaste tú para unir Los poderes ancestrales tendrás aquí Hacia la risa ahora Corre por el bien Ahora tu lucha con Llegaste tú para unir Y subirás y seremos felices Sufua Sufua Mira eso Es un montaje sobre Ese papel está hecho para mí Están reclutando actores ¿Y qué es un montaje? Un montaje es como una obra No una obra de papel Es una obra de teatro Y los actores tienen papeles ¿Qué es un papel? Se enamoré a que Pich actuará ¿Qué es un papel? Claro que no Yo seré la elegida para encarnar a la chica Kung Fu ¿Qué es encarnar? Debo tenerlos Si no fuera por esa chica entrometida Ya sería Día 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 ¿Alguien más audicionó Para ser la chica Kung Fu Además de Pich ¿Alguien puede ser tan audaz Para competir con ella? No tengo idea Yo Me llamo Tijang Y quiero probar el papel De la chica Kung Fu ¡Horrible! ¡Hah! Y no te atrevas a dañar La isla estrellada Porque la chica Kung Fu Está aquí Patada Ciclón arcoiris La chica Kung Fu Nunca haría eso Claro que no Qué desagradable Y la chica Kung Fu Debería ser bonita Gracias por tu tiempo Ahora demos la bienvenida No puede ser Es Pich Ella vino ¿Debería ser Trump? ¡I него hayunks! ¡Suscríbete al canal! 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 Los truenos rugen, yo soy la luz Destruyo la oscuridad Amor y Kung Fu se unen en mí Resulta que una obra es un drama Pensé que era otra cosa Un libro a Dekarra Por mi citas Es de cacica No, 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 no Lo mandan, no, no Te decadono, te decadono Te decadono, te decadono Te decadono, te decadono En la cacica Mundo, gordo, sorete Roto te quedo el ojete Y después de un par de cachés rojos Hasta los cachetes Ya no sos un cacahuate Sos un alcahuete La reconcha de tu madre, gordo barrilete Tiene fama De busca fama Y salir en la tele No digas que sos mafia Si te portas como un nene Vos no tenés la mente, ni la sangre, ni los genes La única chispa que viste fue la de los trenes ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Belina! ¡Viva! ¿No es esa chica molesta? Incluso yo no esperaba encontrarla tan rápido ¡Sí que soy un genio! Estoy tan emocionado por ver la obra Yo también Sean todos bienvenidos a nuestro teatro El programa de hoy es sobre nuestra querida leyenda La maravillosa Chica Kung Fu Es un día tan pacífico En isla estrellada, con sol y una suave brisa Como de costumbre, cuando termina la escuela Todos están felices de camino a casa ¿De quiénes son estas gafas tan elegantes? Me las probaré ¿Cómo te atreves? No, los defectos son espectaculares ¿Qué pasa? ¿Por qué todos están actuando tan bien? Cambio de libreto, nadie me dijo El espectáculo debe continuar Nadie va a arruinarme así Ahora, es el momento de activarnos Chica Kung Fu Pero si me transformo, habrá dos chicas ¿Qué pasa? Oye, Calcetín, ¿viste eso? Fue perfecto Fui la única sobre el escenario Pero ella es quien recibe los aplausos ¿Qué importa? La experiencia real fue mía Y además bailé Estuvo bien ¿Qué tal si lo convertimos en la patada? Si quiere decir que te cae los bufías no les No.